Hola muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo derrotar al jefe Bauli Wubau en Black Mid Wukong. Este es el 56º de los jefes del juego y lucharemos contra él en el hueco enmarañado parte inferior del hueco. Al derrotar a este jefe conseguiremos los materiales Renacuajo y mano izquierda de Buda. En la descripción del vídeo encontraréis consejos para derrotar a este jefe. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!